buenos días cómo están ustedes cómo se sienten sean todas bienvenidas y bienvenidos mire cómo amaneció el día por aquí hoy también bueno vamos para domé porque quiero ir para allá hace días que no voy días semanas hoy también amaneció bien nublado pase señor pase pase y en nublado lloviznando a mí me encanta que llueva y si me gusta que escuchar el agua caer pero cuando yo estoy dentro de mi casa chicas y a ustedes a quienes les gusta que que llueva díganme déjeme saber un instituto de idiomas bueno mira y lo dice específicamente bueno dan alemán no sé qué otro idioma también da está ahí la estrellas a dala por aquí estoy yo me voy a poner un abriguito que llevo aquí y le voy a poner este abriguito que llevo aquí este es el que siempre ustedes me han visto porque este vive aquí en el carro y yo me lo llevo solamente cuando he tenido que lavarlo o quitarle las pelusas sí pero él vive aquí en el carro déjeme saber a quienes ustedes también le gusta que llueva chicas yo quiero hacerle no sé si se acuerdan déjeme ponerle yo le grabado por aquí sí no sé si se acuerdan como yo grabó como le he grabado a ustedes algún recorrido en diciembre por ejemplo casa cuesta hay casi se y no 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 yo no me voy a quedar mejor aquí chicas mejor me quedo porque ya estaba amarillo déjeme quitar esta luz porque yo sé que esa intermitente le puede molestar a ustedes pues sí cuando es verano que voy a grabar también a dumé o a casa cuesta misma en verano déjenme ver si le he hecho recorrido en verano ustedes en casa cuesta no he ido pero no para hacer un recorrido específicamente pero si le he grabado en alice en ochoa hogar le he grabado en jiménez hogar en puerto plata le hice ese recorrido una vez hace ya como dos años más o menos déjeme ver casa cuesta lógico alice disculpen si ya lo mencioné y entre otras tiendas la sirena que no se puede quedar en algunas tiendas yo le he hecho recorrido principalmente para cuando es pascua easter y también para navidad es cuando aquí ponen más decoración entonces me gustaría saber si a ustedes le gustaría que le hiciera más recorridos así en las tiendas porque a mí me encanta chicas a mí me gusta mucho ir a una tienda y mirar así yo no compré nada en ocasiones voy a comprar cualquiera cosita o algo que necesite pero no siempre que uno va a comprar se ve como un poquito no sé me gustaría saber chicas si a ustedes les gustaría que yo no solamente haga le haga recorrido para para pascua y para navidad sino en cualquier fecha del año que me vaya a las tiendas solamente ese recorrido o sea no un blog sino recorrido claro la saludo pero específicamente para hacerle recorrido y mostrarle todo y como siempre yo hago mostrarle todos los precios que yo pueda déjeme saber por favor chicas para mí eso es súper súper importante las espero aquí en los comentarios para leerlas y para contestarle déjeme saber por favor mire qué lindo chicas están poniendo estos los jardines aquí están haciendo como remodelando no, no, remodelando no mire haciendo un parque ahí yo pienso que no, que eso no estaba aquí han puesto los jardines metropolitanos ese letrero dice mire qué chulo mire qué bonito con un puentecito como para para que las personas crucen me encanta ya llegamos chicas está lloviznado vamos a ver qué yo encuentro aquí hay cositas de San Valentín ojalá que aparezca algo saludos 3.25 está bien para negocio voy a llevar una porque la mía está a media para hacer manualidad para hacer manualidad esto antes este mediano 550 ah por este grande también dice 550 manualidades miren para envolver no sé algo para San Valentín dulcitos chocolate mire grande mediana chocolate chocolaticos paletas y para arriba a ver mire qué linda vamos para acá bonito eso como para hacer arreglito saludos gracias ¡Gracias! 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 ¡Qué lindo está! ¡Muy delicado! 3.90 ¡Gracias! ¡Miren los limones! ¡Miren! ¡Miren esa ramita! ¡Qué bonita está! ¡Se ve muy natural! ¡Muy, muy natural! 3.95 ¡Está muy bonita! ¡Miren! 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 Ya salí de Duermé, chicas! Ahí no encontré, ¿ustedes vieron? Pues para decorar De San Valentín, nada Si tarritos Si algunos empaques y cosas así Ay, se veía como Y miren Yo estoy sorprendida cuando entré al carro Porque miren para acá Miren eso 20 grados En Santiago En la República Dominicana 20 grados Eso es un éxito, chicas Qué felicidad Esa temperatura Así, tan buena Ay, wow, Dios mío Si siempre fuera así aquí Qué felicidad Pero bueno Así se va a pasar el día, yo creo Y tengo reunión hoy Hay reunión en el colegio de los niños Pues sí, chicas Yo debo dar el ejemplo y llegar temprano a esa reunión Porque yo sugerí Que si podían hacerla más temprano Y sí lo hicieron esta vez Está para las 6 de la tarde Y siempre la ponían a las 7 7 y media Y yo dije que no, que eso era muy tarde Hablé con la directora Y no sé Honestamente Quién más lo dijo Si lo tomaron en cuenta por mí Me parece raro Pero Me parece súper bien Porque, chicas Es que aquí Por ejemplo Usted Ellos pusieron a las 6 de la tarde Pero No se crea que todos Todos los padres van a llegar a las 6 de la tarde No, no, no Hay personas que llegan a las 6 y 20 6 y 30 Hasta 6 y 45 Sí, entonces Por eso fue que yo les sugerí Es que yo le doy cena a mis hijos temprano Y también se acuestan temprano Sí Bueno, vamos a ver si me da tiempo a ir a la mandaria Voy camino para allá A ver qué tal Llegué aquí ya A lo que era la mandaria Y yo no me estaba acordando Pero No me acordé el otro día De decirle Se llama Soluplex Déjeme ver aquí Qué hay Y de aquí me voy rapidito Porque Quiero pasar por el supermercado A comprar Algo de fruta Discúlpeme ahí Que yo no estaba mirando bien Cómo le estaba grabando Me daba claridad en los ojos Déjeme ver Ah, míralo ahí el nombre Ahí ya se ve No había visto esto Sí No me acuerdo Creo que no Está raro No es común Ay, miren ese negro Cómo medio transparente 1020 Ay Ay, qué lindo que es ese ginger Está bonito Qué grandote 2.993 mil pesos Hay blanco también Hay más pequeño Ah, y más pequeño del dorado También déjeme ver Este cuesta 2.060 Está bonito Yo creo que los demás Ustedes lo han visto Vamos a ver Las jarras ¿Dónde están las jarras? Por aquí no es Por aquí yo creo Sí Por aquí vamos a ver Si hay algo de Samalinti No creo Mira esto Son pesadas Bueno Me parece que esto es todo Y esa sola Una solita Y está Y está rota Miren Está rota No, no me la voy a llevar Aunque sea para decorar Miren esto También está rota Miren Están rota Aquí atrás había otra También está rota Ay no El mundo de las flores Qué bonito Están esas sillas 8.760 Miren esta también Con la mesita 16.185 También linda esta Bien bonita Qué lindo está esto Miren qué linda Hermosa Chicas Yo no compré nada En Miren Este corazoncito Lo cogí Realmente No sé dónde Lo voy a poner Todavía Pero Y me quise comprar Esta pistolita De esta marca Trooper Que esa marca Yo la conozco Porque Yendry La vende Es muy buena O sea Vende esta marca 3.25 Porque yo tengo Una Esta media chueca Y ya yo he comprado Varias Miren esto Para Rayan Para las pulsa Y esto es para Para mí Cogí Cuatro repuestos Y cogí estas velas Eso fue todo Lo que yo compré Indú Señores Déjeme ver Yo creo que este VLOG se va a quedar Hasta aquí Chicas Cogí estas velas No la estaba buscando Ni nada Pero me la encontré Mire son dos Yo le dije a ella Que me la envolviera así Para que no se roce Una con la otra Mira que bonita Si Me gustó Y hasta huelen Entonces No voy para el supermercado Buscar mi fruta Y Y pan Si Yo me voy ya Esta gente taparon La entrada Dios mío O sea Vehículos Parqueándose Taparon La entrada No La salida Increíble De verdad Eso solamente se ve aquí En mi país Cristo No sé si le dije Que yo me quité Los puntos Chicas Me imagino Que se lo dije En el VLOG Anterior No Pero la gente aquí Debe de una cosa especial Chicas Y esto En la casa Miren Compré pechurina Para los niños Y Y esto es Una comida Normal Miren Miren Aquí está el arroz Esto es pollo frito Y ensalada de esta Porque No había casi ensalada A la hora que yo llamé Y llamé como a las 12 y 15 Chicas Aquí está la bichuela Entonces Como yo no puedo estar comiendo arroz Yo les sirvo este arroz A ellos dos Pero Si yo quisiera comer Chicas De ese arroz También es suficiente Ustedes lo ven muy poquito Así Pero es suficiente Antes como que ponían más Y miren Mami me guardó Pollo guisado Y guineitos Miren Que ella y yo Comemos guineitos La mayoría de días Al mediodía Para no comer Miren Aprovecho un pedazo de yuca Eso no iba Entonces Voy a comer Pollo de ese El día de hoy Porque No tenía deseo De ese pollo horneado Chicas Que siempre lo pido horneado No Entonces Nada Eso es lo que vamos a comer El día de hoy No me la lleve Para el supermercado Miren chicas Eso fue realmente Lo que compré Pan Un melón Compré de este pan Rayan Para ver si le gusta a ustedes Este pan de buffet Y compré Y compré Oreo Que Rayan Me había pedido Que le comprara La Oreo original No la Oreo del Bravo Compré almendra Rebanada Rebanada Porque así me sirve Para Para echarle al pan Que tengo que hacer pan Papa de freír Y que más Ah Las peras Que no tenía peras Miren Y naranja Para hacerle jugo A los niños Para el colegio Y nada chicas Eso fue Ahí están las cositas De De Dume Y Ah y una tortilla Estamos por ahí Y no sé que otra cosa más Sí Así que las veo Mis hermosas Bye